Año sacerdotal Al finalizar el año sacerdotal inaugurado por el Papa Benedicto XVI para agradecer a Dios el don del sacerdocio cristiano, quiero saludar especialmente a mis hermanos sacerdotes, felicitarlos por el don recibido y agradecerles su valioso servicio pastoral. En efecto, todo sacerdote es ordenado como colaborador del orden episcopal, para bien del pueblo cristiano. Muchas felicidades por este don del sacerdocio. Un especial agradecimiento al Papa Benedicto XVI por haber dedicado este año a dar gracias a Dios por el don del sacerdocio cristiano. Como decía el santo párroco de Ars, todas las bendiciones de Dios nos llegan por las manos de un sacerdote. El perdón de los pecados, la enseñanza cristiana, la oración, la santa eucaristía, la guía y la conducción de las almas. El ejemplo de San Juan María Vianey, patrono de los sacerdotes, debe ser un estímulo para todos nosotros. Con su oración, su penitencia, el sacramento de la reconciliación, su predicación, su catequesis, transformó la pequeña parroquia de Ars en un centro de espiritualidad y de peregrinaciones para toda Francia y para todo el mundo. Su ejemplo nos debe ayudar a nosotros, los sacerdotes, a ser cada vez más conscientes del don recibido. Él transformó con la fuerza recibida de Dios esa pequeña parroquia de Ars. Nosotros también, sacerdotes, con la fuerza recibida de Dios, debemos transformar nuestras parroquias y el mundo entero. Muchas felicidades, hermanos sacerdotes, en este don recibido de Dios, el sacerdocio cristiano. Felicidades y muchas gracias.